y muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya que os traemos en un reto vale que tenía que hacer vale porque hice directo de fifa hace tiempo y perdí un partido vale y si por ejemplo perdí algún partido de los que jugaba en directo del fifa pues me tocaba hacer reto y hay un youtuber creo que era soy almo creo si no me equivoco me dijo que me tenía que hacer un reto de bocata de un bocadillo de queso ketchup y mostaza así que nada espero que me guste el vídeo darle like comentar suscribiros y comenzar bueno chavales vamos a comenzar ya con el reto vamos a coger los ingredientes vamos a ponerlo con pal de molde vale para el pal de molde para hacer el reto aquí lo vemos ahora vamos a coger el queso el ketchup la mostaza un tenedor para usar un cuchillo para juntar el reto es que este reto chavales está creo que él todavía y lo he probado vale todavía ni he probado el reto este que es que no me acuerdo el chavales y fue soy alma el que me dijo de hacer este reto no lo sé pero bueno yo creo que va a estar este reto muy asqueroso vale va a estar super asqueroso bueno aquí vemos ya el queso juntado ahora vamos a echar el mael vamos a echar la mostaza dios parece mierda esto parece mierda amarilla vale aquí vemos la mostaza es que parece esto mierda amarillo tío madre mía tu madre mía tu yo como sabéis chavales yo soy de hacer retos extremos vale esto que me han mandado a hacer no es tan extremos vale solo que creo que sabrá un poquito asqueroso aquí lo vemos como ha quedado vale así que nada dentro vídeo bueno chavales vamos a comenzar ya con el reto ya habréis visto en la parte de atrás todo lo que lleva que su mostaza y queso así que nada aquí vemos el bocata tanto asqueroso vale pero yo lo reto lo hago y bueno vamos a comenzar no sé si tengo que tomármelo entero pero bueno vamos allá bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!